¿Me escuchan todos? Sí, don Jack. Perfecto. Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más acá en Valija de Apócrifos. Esta noche para escuchar al profesor Marcos Pekel, quien nos va a hablar sobre los judíos en los movimientos progresistas. Un tema a veces escondido y menospreciado. A menudo nos consideran más artífices de todo lo contrario. Hoy estoy seguro que Marcos nos va a entretener e iluminar sobre tantas cosas que como pueblo le hemos aportado a eso que hoy se llaman movimientos progresistas. Antes de comenzar la charla de hoy, quiero mencionar que varios de ustedes han comentado que los artículos cuando se están publicando les está llegando en chino, literalmente. Es un error en la plataforma de Wix, que tiene unos problemas de sincronización con las nuevas versiones de iPhone. Entonces, quienes les está llegando el chino, no se asusten, pero seguimos dependiendo de Wix para resolver ese tema. Mientras tanto, pues, o me pueden escribir para manualmente enviarles a ustedes los artículos que se están publicando o quienes tienen Facebook los pueden ir viendo cuando deseen en la página de Facebook de Valija de Apócrifos. Entonces, brevemente, las próximas tres charlas, el lunes siguiente, el 29, tendremos al juez de la República Argentina, doctor Franco Fiumara, quien nos va a explicar por qué sí se puede juzgar al régimen de Irán. El día 5 de abril tendremos a David Rosenthal, quien nos va a hablar sobre justos entre las naciones. Y el día 12 tendremos a nuestro querido profesor Danibol, quien nos va a hablar sobre Colombia y la persecución contra la Iglesia Evangélica Protestana. Bienvenidos a todos para esas charlas y un próximo haxameaj a todos ustedes. Profesor Marcos, el auditorio es suyo. Gracias, Jackie. Buenas noches a todos los constitucionales asistentes a la valija. Gracias, Jackie, por la invitación. Y bueno, este tema que les voy a compartir a ustedes lo llevo investigando hace mucho tiempo. Y la primera vez que di esta conferencia de judíos en los movimientos progresistas, la di en un evento interreligioso en Doha, en la capital de Qatar, donde había líderes musulmanes principalmente de distintos países árabes y también líderes cristianos. judíos, judíos éramos pocos. Y ahí se me ocurrió a mí ir con esta charla de judíos en los movimientos progresistas. Y desde entonces estaba investigando el tema de por qué la presencia desproporcionada de judíos en movimientos progresistas. Ahorita vamos a ver exactamente qué quiere decir judíos, qué quiere decir movimientos progresistas. Pero pues realmente el tema surge, digamos, del judaísmo de los judíos y la lucha por los más desafortunados. Durante siglos fuimos nosotros los más desafortunados o hicimos parte de los más desafortunados. Y cuando pudimos, cambiamos de bando a luchar por las personas más desafortunadas. Y la pregunta mía que me he hecho investigando este tema, de verdad, de una manera profunda, es por qué esa presencia desproporcionada de judíos en movimientos progresistas. En movimientos progresistas vamos a ver muchos ejemplos más adelante, después de que pasemos por las, digamos, el trasfondo de por qué. Y eso tiene que ver, nosotros podemos empezar a ver la presencia de judíos en movimientos progresistas con las escrituras. Las escrituras, me refiero a nuestras sagradas escrituras. Sigo con la escala, con la ilustración judía que hizo, que causó una transformación seminal en el pueblo judío hacia el siglo XVIII. Y nuestra misma historia de pueblo que nos hizo también hacer partícipes en la lucha por las personas más desafortunadas en todos los confines del planeta. ¿Qué es lo que aprendemos nosotros de las escrituras? Uno de los temas más importantes es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Eso no es un tema menor. Y hombre y mujer fueron creados de esa forma. Eso lo dice el Génesis y al ser nosotros creados a imagen y semejante de Dios, somos un pueblo que ha sido contestatario desde el Sinaí, cuando nosotros mismos podíamos disputarle a Dios lo que nos decía. En el Levítico, los extranjeros que viven en tu seno o que nacen en tu seno, debes amarlos como si fueras a ti mismo, porque tú fuiste una vez extranjero en la tierra de Egipto. Es decir, que los extranjeros, los forasteros, los diferentes que viven con nosotros o que nacen en nuestro seno, debemos amarlos como nos amamos a nosotros mismos, porque fuimos extranjeros en la tierra de Egipto. Lo mismo el Éxodo nos dice, usted no debe maltratar a un extranjero ni oprimirlo, porque fuiste extranjero, oprimido y maltratado en la tierra de Egipto. En el Éxodo 22, 21. Debes abrirle la mano al pobre y al necesitado en tu tierra y debes recordar que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Deuteronomio 15, 11. Esas frases son muy poderosas en lo que tiene que ver cuál es el trato que nosotros como judíos le debemos dar al extranjero, al oprimido, al menos necesitado. Aquel que salva una vida es como si hubiera salvado a todo el mundo. Esa frase la conocemos bien, ya del Talmud. Las personas, los individuos, tienen el derecho no solo a la vida, también a la seguridad, a no ser afectado, a salud, a dignidad y a hacer una parnazá. También está en el Talmud. Eso es un derecho universal. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es un derecho universal que viene también de nuestras Escrituras. Una muy importante del Éxodo. No le causes penurias ni a las viudas ni a los huérfanos. Creo que la conocemos mucho nosotros. Éxodo 22, 21. Porque Dios, el Señor tu Dios, le trajo justicia a los huérfanos, a las viudas y mostró el amor por los extranjeros para que les dieras comida y ropa. Por lo tanto, debes amar a los extranjeros. Deuteronomio 10, 17. Y podemos seguir. Son muchos los temas de nuestras Escrituras que nos llevan por el mismo camino. Al cosechar la tierra, debes dejar los bordes libres para que los recoja el menesteroso que necesita. No debes recoger las uvas que caen al suelo en tu viñedo. Deja que las recojan los forasteros y los pobres. No debes oprimir a tu vecino ni robarle. Los sueldos de las personas que contratas no deben quedarse contigo. Debes pagarlos en la noche antes de la mañana siguiente. No debes insultar al sordo. Ni debes ponerle obstáculos al ciego. Porque debes temer a tu Dios. No debes ser injusto en la corte. No debes estar sesgado contra el pobre y a favor del poderoso. Porque para juzgar debes ser recto. No debes insultar a otras personas. Y no debes estar contra la vida de nadie. Levítico 24, 22. Dios le extiende el derecho a ser tratado igual bajo la ley a cualquiera, incluidos los extraños dentro de Israel. Ser iguales ante la ley es un precepto universal legado al mundo por el pueblo judío. Con eso de las escrituras vemos nosotros como una tras otra, bien en el Génesis, en el Éxodo, en el Levíticos, en el Deuteronomio, en todos se recuerda que debemos ser justos, que no debemos menospreciar a nadie y mucho menos al pobre, mucho menos al huérfano, mucho menos a la viuda, mucho menos al ciego, mucho menos al sordo, mucho menos a nadie. Y eso es una enseñanza muy poderosa que tenemos nosotros para nosotros y alguna de esas la hemos legado a la humanidad. Y luego viene el precepto que nosotros conocemos muy bien de Tikkun Ola. Dios nos obliga a reparar el mundo. Nuestra identidad como pueblo para creyentes y no creyentes hoy en día. Reparar el mundo es parte de nuestro ADN. Eso no es algo que hacemos porque nos toca o que hacemos para hacer bien. Lo hacemos porque eso es parte de nuestro ADN como pueblo judío. Y es un concepto esencial que también viene del Talmud. Y ha sido un motivador el precepto de Tikkun Ola para que judíos, comunidades, organizaciones judías en el mundo se movilicen para ayudar en todo tipo de formas, en todo tipo de situaciones, a necesitados, a hacer trabajo social, proyectos de alto impacto social, responsabilidad social, desastres naturales, refugiados, Bikur Jolim. Algo que nosotros hacemos, Bikur Jolim. Entonces tenemos ahí plasmado el primero de los tres elementos que les dije que ha llevado a lo que es el pueblo judío como vanguardia en la lucha por los momentos progresistas. Las escrituras. El segundo es la escalá. La escalá, la ilustración judía, fue un movimiento que nació en el siglo XVII, aunque se habla de Moisés Mendelssohn como el fundador de la escalá. Realmente la escalá surgió en distintos lugares hacia el siglo XVIII, estoy hablando de 1700, comienzo de 1800, que buscaba sacar a los judíos de los guetos, más de los guetos físicos, porque no todos los judíos vivían en guetos físicos de guetos culturales. Y ese fue un proceso de, podemos decir que casi de siglos. Si bien Moisés Mendelssohn lo organizó lo mismo que Herzl. Herzl fundó el sionismo porque le dio una organización, le dio unos objetivos, le dio toda una planificación. La escalá fue igual. La escalá, aunque fue Mendelssohn el que le dio los objetivos, el que empezó a publicar. El proceso que venía de décadas atrás en que los judíos comenzaron a integrarse más a las sociedades, a las sociedades europeas, salir de los guetos, a interactuar con la ilustración europea cuando Europa estaba saliendo de la Edad Media hacia el Renacimiento. Pues eso obviamente los judíos también estuvieron ahí, hacia privilegiar las libertades individuales. Y esa escalá, que entre otras, obviamente tuvo como uno de sus consecuencias, la creación del judaísmo reformista, del judaísmo conservador o conservativ, la misma fundación del movimiento sionista, le debe todo a la escalá. La escalá, también llevó a que hubiera una gran transformación al interior de las comunidades judías, del pueblo judío en Europa principalmente, y fue trasladado a la sociedad en general, lo cual llevó a que muchos judíos se vincularan a los movimientos liberales, revolucionarios y progresistas. La escalá, segundo elemento que les dije, importante en esa formación de los judíos hacia unirse a las luchas sociales. El tercero es la historia, nuestra historia que ha estado llena de episodios donde nosotros estábamos en ese lado del muro, donde éramos los perseguidos, éramos los discriminados, los marginados, los expulsados, satanizados, asesinados, masacrados, quemados en los autos de fe, quemados en las hogueras, en la peste negra. Con eso no quiero decir que no hayamos tenido muchísimos periodos de prosperidad porque los tuvimos también. No toda nuestra historia es persecución, pero obviamente que esos son episodios que quedaron grabados en nuestro ADN y que nos llevó a que como un pueblo que tanto sufrió, identificarse con el sufrimiento de los otros para hacer parte de la lucha que hacen los otros por la libertad por la cual nosotros luchamos por la nuestra también. Entonces tenemos una historia larga de persecución, acusaciones falsas de desidio durante siglos. Nos tocó defendernos de una acusación, ir a vivir en los guetos, usar una vestimenta diferenciada, las cruzadas, la Inquisición, las expulsiones, primero de Inglaterra, luego de Francia, luego de España, luego de Portugal, el pogrón y obviamente todo lo que terminó con el holocausto, pero mucho de lo que les voy a contar precede al holocausto cronológicamente. Entonces la lucha por la libertad, entonces para los judíos, en muchas de esas situaciones, luchar por la libertad en general era como luchar por la libertad de los judíos. Si los judíos se unieron a un movimiento de izquierda, lo veían también como que los judíos se iban a liberar del sistema en el cual vivían porque la izquierda de pronto prometía una liberación. Entonces también la historia judía hace parte de esos tres elementos que les he contado que hacen parte de lo que llevó a los judíos a ser muy activos en los movimientos progresistas. Obviamente el holocausto, como un episodio único en la historia, nos tocó a nosotros ser la razón por la cual existe la justicia internacional. Los judíos de Nuremberg fue la primera instancia en la historia de la humanidad donde se juzga criminales de guerra. No había pasado nunca antes y se juzga, se establece el crimen de guerra como un concepto. Antes no existía. En la guerra se permitía todo, se valía todo. En la Primera Guerra Mundial después prohibieron el uso de armas químicas, pero acá ya el crimen de guerra tiene que ver con el asesinar, masacrar o exterminar a la población civil. Fuimos nosotros, en ese episodio, los que vimos pie a que se creara la ley penal internacional. Y los juicios de Nuremberg fueron los precursores de los tribunales de Ruanda, Yugoslavia, Camboya y de la Corte Penal Internacional. El historiador Paul Johnson, que escribió unos muy buenos libros, se llama Historia a los Cristianos, se llama Historia a los Judíos, escribió una frase que me parece lapidaria en el tema que estamos tratando nosotros acá en esta charla. Y decía Paul Johnson, Los judíos tienen ese don. A ellos les debemos la idea de la igualdad frente a la ley, tanto divina como humana, de la santidad de la vida y la dignidad del ser humano, de la conciencia individual, ergo la redención personal, la conciencia colectiva, ergo la responsabilidad social, de la paz como un ideal y el amor como la base de la justicia. Y muchos otros elementos que constituyen el inmobiliario moral básico de la humanidad. Sin los judíos, el mundo sería un lugar muy vacío. Y eso Paul Johnson resume en este párrafo más o menos lo que les he venido mostrando de que, digamos, el protagonismo judío en los movimientos progresistas. Vuelvo y repito, las escrituras, la escala y nuestra historia. Y ya entrando a casos específicos, son innumerables los episodios en los cuales los judíos han estado involucrados. Desde los orígenes y la constitución de Estados Unidos. Los partidos comunistas, los partidos socialistas, la lucha contra el apartheid, la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la lucha por los derechos de las mujeres, la lucha por los derechos de los trabajadores en los sindicatos, la lucha de los gays, que comenzó principalmente en Estados Unidos. La libertad de cultos, la libertad de expresión. Y así podemos seguir y seguir y seguir con una cantidad interminable de ejemplos. Y voy a comenzar hablando de, obviamente, el primer nombre que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de los judíos y dominantes progresistas, Carlos Marx. Carlos Marx fue nieto de rabinos. Por ambos lados, sus dos abuelos, hombres, eran rabinos. estudió también entre sus estudios en la escuela rabínica. Eventualmente, digamos que, no voy a decir abandonó el judaísmo, porque eso no se puede, pero digamos que dejó de practicar el judaísmo. Pero no es casual que sea Carlos Marx el fundador del comunismo y que haya escrito un libro en términos absolutamente capitalistas como el Capital. Entonces, Carlos Marx fue el primero de una serie de personajes que cambiarían el mundo y Carlos Marx tuvo un efecto profundo en las sociedades europeas, pero tuvo un efecto profundo en las comunidades judías también. En las comunidades judías del Pale of Settlement, de la zona de residencia que estableció la Catarina, la Sarina Catalina la Grande en 1785 para los judíos de Rusia, estamos hablando del 60% del pueblo judío del mundo, 6 millones más o menos en ese momento vivían en la zona de residencia lo que hoy es parte de Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Polonia y Lituania, donde la escala fue muy fuerte, donde nació el jazidismo, el pueblo judío se partió en tres, en tres corrientes que casi no se hablaban la una a la otra, los jazidín, los sionistas y los bundistas, y los bundistas eran los comunistas judíos que estaban activos en el movimiento comunista, en el movimiento bolchevique y que veían la redención judía a través de su activismo en el movimiento del Bund. Muchos de esos bundistas tras la fallida revolución de 1905 en Rusia, cuando los judíos fueron acusados y usados de conejillo de indias por el zar Nicolás II, emigraron a Palestina, crearon los kibbutz, ellos mismos. Entonces, vemos ahí un efecto primero, digamos, del comunismo y el movimiento sionista también tuvo el movimiento sionista, que siempre fue un movimiento muy diverso, pero en sus comienzos, aunque nació en el imperio austrohúngaro, en lo que podríamos llamar el entorno alemán, el entorno germano. Realmente el sionismo fue más fuerte en la antigua Rusia, Poalei Sion surgió antes de que surgiera el movimiento sionista y ahí el sionismo socialista fue líder. Ber Borho fue uno de los grandes líderes de los inspiradores de la Shomera Zahir y del movimiento kibbutz. Era una persona que hizo una amalgama entre el sionismo y el comunismo. Entonces vemos que el sionismo también fue impregnado por ese ADN de estar al lado de los movimientos progresistas. Pero vámonos al otro lado de la cortina. ¿Cómo actuaron los judíos en los movimientos progresistas no judíos? y lo más fascinante de todo es la revolución bolchevique. La revolución bolchevique porque fue la primera. La revolución bolchevique fue lo que le dio al comunismo la viabilidad. Hasta ahora era una teoría, un libro que había escrito Marx con Engels y que tuvo mucha acogida, pero ¿cuándo se vuelve el comunismo viable e importante? Cuando triunfa. El triunfo es el catalizador más importante de los movimientos sociales y cuando triunfa la revolución bolchevique obviamente que el primer politburo del partido comunista de la Unión Soviética ya cuando se creó la Unión Soviética el politburo era el cuerpo más alto en el estado de la Unión Soviética y en el primer politburo donde estaba Lenin donde estaba Stalin de los 21 miembros del politburo 12 eran judíos más de la mitad cuando los judíos en la Unión Soviética constituían un porcentaje ínfimo de la población no llegaban al 2% pero más de la mitad de los miembros del politburo eran judíos y obviamente tenemos la historia de el fundador del ejército rojo que le tocó irse a la guerra civil después de la revolución agracil que duró tres años y el fundador del ejército rojo no fue otro que león davidovich bronstein nacido de judíos observantes religiosos en su casa se observaba el todas las tradiciones judías se observaba el shabbat conocido como león trotsky uno de los grandes digamos judíos activos en el movimiento comunista y como digo ahí está bujarín ahí está kamenev ahí está sinoviev todos judíos la mayoría urbanos pero no de moscú de distintas partes del imperio trotsky nació en ucrania en algún punto en ucrania eran judíos y hubo muchos judíos en el partido comunista de la unión soviética incluso donde la época de stalin también y la época de brezhnev siguieron habiendo pero ya después eso se nos volteó luego podemos irnos a hablar de dos personajes también fascinantes que eran después de la primera guerra mundial en la república de Weimar el partido comunista alemán y se daba por descontado casi que Alemania iba a ser comunista después de todo el desbarajuste que trajo la guerra de una Alemania que perdió la guerra más de 100.000 judíos lucharon en las fuerzas alemanas más de 20.000 murieron en las fuerzas alemanas era común ver en las trincheras judíos alemanes luchando contra judíos franceses en la primera guerra mundial el señor que le dio la medalla al valor a un sargento que se llamaba Wolfo Hitler se llamaba Stefan Haber un judío le puso la medalla al señor Hitler y el partido comunista alemán fue fundado por dos judíos Rosa Luxemburgo cuya imagen está en el afiche que hizo Jackie para la actividad y Karl Lipnacht los dos eran judíos Rosa Luxemburgo venía de Polonia era un este y Karl Lipnacht era un judío alemán fundadores del partido comunista alemán que llegó a tener tanta fuerza que los dos fueron asesinados en el lapso de pocos días y quedan como en la historia como los fundadores del partido comunista alemán y dos judíos y podemos seguir con muchos más casos uno también fascinante me parece fascinante el tema de los judíos nos vamos a la guerra civil española la guerra civil española galvanizó a la izquierda del mundo ni siquiera la izquierda extrema que fue la guerra civil española cuando la república española se crea se acaba con la monarquía y viene Franco del contragolpe viene la guerra civil española de 1936 a 1939 preludio de la segunda guerra mundial y tenemos ahí las brigadas internacionales y las brigadas internacionales fueron brigadas de muchachos jóvenes que fueron a luchar al lado de la república contra las fuerzas franquistas y en esas en esas brigadas internacionales hubo siete mil judíos siete mil voluntarios el 20% del total de las brigadas internacionales había una brigada porque eran varias brigadas casi estaban organizadas por los países de donde venían de Estados Unidos fueron varias de Canadá de Francia y la brigada Wotmik la brigada Wotmik que una brigada de judíos que llegaron de Palestina a luchar junto con las fuerzas de la república y eso fueron las brigadas internacionales de los siete mil judíos cuando se termina la guerra los judíos que sobrevivieron la mayoría emigraron esta vez ya a Palestina a luchar por la construcción del Estado de Israel la brigada la brigada Bodwin y seguimos nosotros vemos que si en la Alemania nazi en la Alemania antes de la Alemania nazi en la Alemania de incluso de desde Bismarck hasta hasta la hasta el ascenso de Hitler los judíos eran muy visibles en todos los sectores de la sociedad de la izquierda como les acabo de decir hasta industriales y dueños de los medios pero un tema muy importante de los judíos que no conocemos que fueron los primeros que fundaron sindicatos laborales en el mundo más allá de la Estadrut que fue fundada en 1920 temprano para un sindicato para los judíos en Palestina que a los pocos años aceptó trabajadores árabes también el primer sindicato del mundo en Estados Unidos el movimiento sindicalista en Estados Unidos fue fundado por Samuel Gomper y Samuel Gomper era un judío de una familia de migrantes de Rusia observantes que fue el que fundó la la el movimiento sindical ¿cómo se llama? denme un segundito ya me sin pila ya la American Federation of Labor fue fundada por Gomper quien duró en a la cabeza de la organización casi hasta su muerte Samuel Gomper recuerden ese nombre el primer sindicato de trabajo en Estados Unidos lo fundó un judío un judío que venía de de Rusia movimiento sindical muchos de las huelgas que le hizo contra empresarios judíos pero no solo en 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 Estados Unidos en el país de la revolución industrial Gran Bretaña o Inglaterra mejor el movimiento sindical también surge a fines del siglo 19 también fue fundado por judíos los judíos llegaron a tener sus propios sindicatos en las empresas textiles en Manchester había sindicatos de trabajadores judíos que peleaban contra Rothschild que era el dueño de las fábricas de textiles en Manchester luego vino Naciones Unidas y Naciones Unidas en 1948 emite la declaración universal de los derechos humanos documento que sigue vigente hasta el día de hoy el autor René Cassin judío francés de una familia de larga tradición jurídica en Francia que también luchó por los derechos de los judíos entonces ese documento que es la base de los derechos humanos fue escrito por René Cassin judío francés y nos y nos vamos a otro lugar al otro lado del Atlántico al movimiento por los derechos civiles puedo comenzar me imagino que la película Mississippi Burning la vieron la película Mississippi Burning cuenta la historia de la lucha en los estados del sur por el voto de los negros y la película obviamente es basada en la realidad y eso es solo uno de los ejemplos de la presencia desproporcionada de los judíos en los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos en la película dos activistas que llegaron de Chicago Andrew Goodman y Michael Schwermer que fueron asesinados y su cuerpo casi no aparece que se aliaron con un negro de Mississippi los dos obviamente eran judíos pero en 1964 en la Florida el departamento del estado de la Florida que todos conocemos 1964 cuando se arreciaba contra las comunidades negras y contra los que luchaban por los derechos civiles sea el mayor arresto masivo en la historia de la humanidad de rabinos que apoyaban al movimiento negro por el voto y por sus derechos civiles y luego tenemos obviamente al gran rabino grande grande no de gran rabino de chief rabbi sino el rabino Abraham Yeshua Eshel Abraham Yeshua Eshel caminó con Martin Luther King en todas sus marchas desde la marcha del millón de personas en Washington hasta la marcha de Selma a veces cargada el Sefer Torah y las organizaciones judías importantes en Estados Unidos el American Jewish Committee de la cual nosotros somos parte el World Jewish Congress la Anti Defamation League también participamos con nosotros apoyaron la lucha por los derechos civiles y eso les causó no pocos problemas la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos fue tal que el Ku Klux Klan además de su antisemitismo innato quemó sinagogas enteras acusando a los judíos de estar al lado de los negros lo cual era cierto los judíos estaban al lado de los negros como hoy en día podemos traslapar eso a los judíos liderando la lucha contra la islamofobia en Estados Unidos y la primera organización judía que sacó una declaración por el asesinato de los asiáticos hace unos días de americanos de origen asiático fue el American Jewish Committee seguimos estando al lado de los movimientos progresistas de las personas que luchan por un mundo mejor ya veremos esto pero otra historia fascinante totalmente en Atlanta en Atlanta gracias otra historia fascinante en 1963 en una finca en Sudáfrica fue arrestado el señor Nelson Mandela en esa finca había 11 personas 5 negros y 6 blancos y los 6 blancos eran judíos los 6 eran judíos el dueño de la finca era un judío esto esto lleva a Helen sus man fue la única diputada del parlamento surafricano que permanentemente denunció el apartheid que pertinentemente exigió la liberación de Mandela y fue la primera persona que Mandela visitó al salir de la cárcel Helen Susman judía Litvak como la mayoría de los judíos surafricanos de Lituania un historial fascinante el de ella pero así como ella los otros 6 judíos que cogieron en esa finca y los apresaron hubo muchos judíos luchando contra la parte en Sudáfrica con eso no quiero decir que todos lo estuvieran haciendo pero muchos lo hicieron el acuerdo firmado entre Nelson Mandela y Federico de Klerk fue escrito por un judío amigo de Mandela abogado el abogado de Mandela que también era un judío Jocelyn Machel Slobo se llama obviamente también luituano el acuerdo por el cual le fue entregado el premio Nobel de paz a Federico de Klerk y a Nelson Mandela tenemos una historia más cerca a casa no aquí pero sí en el cono sur la cantidad de judíos activos en los movimientos de izquierda en el cono sur contra las dictaduras es una historia que es dolorosísima dolorosísima muy dolorosa los judíos activos en la lucha contra las dictaduras en Argentina Uruguay y Chile de los 30.000 desaparecidos en Argentina la cifra varía pero mínimo comprobados 1.800 eran judíos el 8% del total de los desaparecidos siendo los judíos el 0.6% de la población lo que ha sido la dictadura más sangrienta que ha conocido América Latina donde a los prisioneros los tiraban desde aviones al océano Antártico donde los torturaban en la escuela superior de mecánica de la armada los cadáveres los dos estaban los hijos se los quitaban y los entregaban a adopción 1.800 judíos no es una cifra menor de igual manera hubo muchos judíos en el gobierno de Allende que después fueron apresados desaparecidos muchos fueron al exilio muchos a Israel muchos fueron a Suecia y en Uruguay de igual manera otro movimiento que vio una muy importante participación judía fue el movimiento feminista no fueron judíos los que lo fundaron los que le dieron forma al movimiento feminista en Estados Unidos que es donde realmente se hizo fuerte luego también en otras partes hay una serie de nombres de mujeres muy asociadas con el feminismo en Estados Unidos Betty Friedman Betty Friedan ojo Betty Friedan ella fue la líder del movimiento feminista y la presidenta también hasta hasta que se retiró por décadas de la organización de mujeres de Estados Unidos US Women Organization que se llamaba así Betty Friedan también una judía pero tenemos a Simone de Beauvoir en Francia también con una de las líderes feministas la compañera Jean-Paul Sartre que también era judía ella y también Sartre y otro movimiento que ha visto a los judíos fue el movimiento por los derechos de los gays donde digamos su centro de gravedad fue realmente Estados Unidos la ciudad de Nueva York y San Francisco recordemos el la lo que se llama la masacre Stonewall en Nueva York donde en un bar gay cayó la policía a coger a bolillo a todos los que estaban adentro los líderes de los movimientos por los derechos de los gays en Estados Unidos fueron judíos judíos gay hombres y judíos gay mujeres lo cual es cierto incluso hasta el día de hoy pero no siempre estuvimos en la izquierda cuando la derecha se volvió opresora cuando la izquierda se volvió opresora cuando la izquierda se volvió lo que contra lo que ellos lucharon y se transformaron en eso empezamos por la Unión Soviética donde como les les conté el protagonismo impresionante de los judíos por la revolución bolchevique contra el régimen zarista donde nacieron los pogroms y persiguieron a los judíos pues después vino Stalin vino lo que vino vino la persecución a los judíos con Stalin vinieron las restricciones a la práctica de la religión judía durante toda la época de la Unión Soviética con Brezhnev y todos pues los que comenzaron la lucha contra el comunismo de un grupo que se llamaba el Zinqui Watch en la Unión Soviética eran judíos y acá estamos hablando de Elena Bronner de Natan Cheransky Vitaly Rubin Vladimir Strepak Leonard Tenskovsky Alexander Ginsberg estamos hablando de que la mitad de los miembros del Zinqui Watch fueran judíos o sea estaban los judíos que eran ciudadanos soviéticos luchando contra un régimen que oprimía a todo el mundo algunos fueron a Israel otros no fueron a Israel incluso llevándolo a extremos porque las cosas a veces se llevan a extremos hoy vemos muchos judíos involucrados en los movimientos contra Israel Jewish Voice for Peace en Estados Unidos Jewish for Peace en Palestine en Inglaterra si usted va en una universidad de Colombia y se encuentra con un stand del movimiento al boicot BDS la posibilidad de que sean judíos todos los que están parados ahí es bastante alta inclusive israelíes o judíos no israelíes tenemos los casos de Naomi Klein y otros que también en su extremo progresismo terminan odiando también a lo que nosotros consideramos que es la esencia del Estado Israel entonces cuál es la conclusión ya para terminar y responder a lo que ustedes quieran y me faltaron ejemplos porque son muchos más pero la desproporcionada presencia de judíos en los movimientos de izquierda del siglo XX movimientos progresistas feministas sindicales gay libertad de expresión libertad de cultos fueron judíos y eso no es casual ni es que pasó de un día a otro sino como les dije al puro comienzo escritura saskalá y nuestra historia Jackie gracias Marcos como siempre brillante enriquecedora charla estoy seguro que todos la hemos gozado inmensamente y nos dejó de detalles nombres organizaciones y causas para que cada uno vaya siguiendo e investigando porque la verdad que es trascendental el aporte que le hemos dado a todas estas causas para para comenzar tengo una pregunta bueno hágala usted y luego hago yo dos dale usted primero dale usted primero y después yo no vejabos yo pensé que con su pauta pensé que iba a parar son más importantes que las mías pero pronto pronto voy por su camino bueno no excelente la presentación de Marcos como siempre entre las redes sociales que nos pasamos de unos a otros hemos hablado mucho de Hillary Clinton con su problema de pederastia de Bill Gates que nos quieren vacunar chips para controlar nuestras vidas pero la que más me ha llamado la atención la que más he recibido de nuestros compatriotas es atacando George Soros George Soros es un es un es un gran capitalista que se ha dedicado a causas ayuda a gente de todo tipo entonces yo quiero que Marcos nos hable de George Soros un poquito si New Society Foundation George Soros es un filántropo judío contra el cual tengo absolutamente nada y que ha sido utilizado por personas para hablar de la conspiración judía de tratar de derrocarlo uno es mi amigo y muy amigo personal de Jackie el señor Víctor Orban primer ministro de Hungría Soros es húngaro es un filántropo apoya causas sociales en Colombia apoya movimientos que apoyan los acuerdos de paz Soros es un demócrata para mí no tengo ninguna otra palabra ni forma de definirlo hizo mucha plata en la Unión Soviética y apoya causas progresistas y gobierno de extrema derecha antisemitas por naturaleza y no estoy acusando a Orban de antisemitismo pero si muchos de los que lo apoyan ese es un ejemplo porque Orban ha sido el que más ha utilizado la campaña contra Soros reivindicando el nacionalismo húngaro y hablando de la conspiración judía que quiere derrocar a Hungría otra vez y volver a subyugarlo lo mismo acá también en Colombia incluso la extrema derecha también habla contra Soros y a veces se les va el tema del judío Soros y son varios los regímenes que se van contra Soros por eso porque él apoya causas progresistas y para mí es un demócrata perfecto además Harry el ejemplo que hemos hablado acá Soros hizo mucha plata y usó la plata para apoyar causas que él considera progresistas demócratas liberales y por eso es atacado hizo la plata aprovechando el sistema capitalista apostó contra el banco de Inglaterra que se iba a cobrar y reparte plata entre la gente pobre bueno pero yo le daría más ejemplos Harry pero prefiero no dárselos aquí yo solamente metería la cucharada diciendo que Soros no hizo la plata apostándole a la libra o contra la libra esterlina ya para ese entonces era billonario el problema personal que tengo con él es que el origen de su fortuna estuvo en aprovechar la desgracia de sus hermanos en Hungría durante la ocupación nazi y personalmente considero que la gran labor humanitaria que hace él es su manera de expiar sus pecados morales pero bueno eso es tema de otro costal Marina de otro costal primer comentario Marcos quizá irónico comenzó usted su presentación hablando del origen en las sagradas escrituras pero los esos grandes líderes de movimientos progresistas son o han sido básicamente esos judíos que han dejado de ser ortodoxos que no sé que el mundo en general no los identifica con una kippah vestidos de negro cuidando shabbat sino quizá los judíos que se han alejado de la rigurosidad del alhajá y han entrado a participar de la vida civil y el otro comentario o pregunta que seguramente dará para otra charla es la ironía de ver como digamos en el caso de de estados unidos y la población negra existe hoy en día un divorcio fuerte entre el n y el mundo judío cómo se da eso cómo se resuelve eso a dónde vamos nadie identifica a león trotsky con sombrero negro ni pelles pero a nadie tiene duda que fue judío porque cuando nosotros salimos del gueto salimos del gueto nadie duda que rusa lo que se burgo era judía y así aparece hasta en sus obituarios por lo tanto el mismo judaísmo le da la respuesta a usted la pregunta que usted hace por qué yo menciono las sagradas escrituras porque nosotros tenemos un ADN histórico nosotros leemos la Gada y cuando estamos leyendo la Gada en el ser de Pesaj nosotros nos dicen y nos recuerdan desde niño y luego nosotros a nuestros hijos de que cada judío debe verse a sí mismo como si hubiera sido esclavo en Egipto y eso genera un ADN que para mí los pueblos sí tienen un ADN y una forma de actuar una forma de comportarse porque tienen un ADN histórico que de una forma u otra se mete y si nosotros durante 4.000 años nos dijeron que nos veamos a nosotros mismos como esclavos en Egipto y eso la la lee un judío ortodoxo y la lee un judío ateo ambos pueden sacar el mismo mensaje por eso creo que por ahí es la cosa porque las sagradas escrituras también las sagradas escrituras sirvieron para justificar mucho de lo que los judíos progresistas hicieron mire es que acá dice esto acá dice todos los judíos son iguales ante la ley eso lo dice acá eso lo dice el Talmud el divorcio entre negros y judíos si es un hecho cierto no solo en ACAAP sino mucho más Black Lives Matter también y eso es es una historia que no está completamente terminada es una historia en desarrollo las organizaciones judías se manifestaron muy inmediatamente con lo que pasó con los George Floyd el American Jewish Committee decidió abrir una oficina en Minneapolis para reach out a la comunidad negra y eso tiene que ver un poco con que hoy en día se ve a los judíos como un grupo privilegiado y no como un grupo oprimido y cuando un privilegiado se une a la lucha de los oprimidos a veces se le ve con cierto paternalismo y entonces usted no es igual a nosotros usted quiere hacerlo por cualquier causa pero no es lo mismo que nosotros si se ha generado un rompimiento fue Jesse Jackson quizás el catalizador principal de ese rompimiento y creo que no va a ser fácil volver a tender esos puentes pero creo que se está haciendo el esfuerzo por otro lado el tema de Israel Palestina no nos ayuda porque en Israel pasamos de ser la víctima a los victimarios en el imaginario y entonces Black Lives Matter por cualquier razón tiene en su manifiesto uno de los grupos porque ese no es un grupo homogéneo de apoyar BDS y la causa palestina son una serie de factores ya aquí incluso hay más que llevaron a que hoy en día ese idilio no sea lo que fue hace 50 años el capellán José Luis Peña y luego Edgar Rodríguez por favor gracias profesor Pequen buenas noches profesor porque hay judíos que no les gusta el estado de Israel o sea que eso es lo poco que le digo que estoy aprendiendo que van en contra del estado de Israel si son judíos porque somos un pueblo pluralista menos mal menos mal no somos menos mal no pensamos todos igual menos mal tenemos disidencia en todos los temas menos mal somos muy diversos y como hay judíos que apoyan el matrimonio gay hay una gran mayoría que se opone como hay judíos que se sientan en la sinagoga con las mujeres hay otros que no hay judíos por dos razones se oponen al estado de Israel uno es ultra religioso tiene una razón religiosa para ponerse al estado de Israel porque entre otras porque el estado de Israel fue creado por laicos herejes judíos o porque no fue creado por el Mesías y otros judíos muy de izquierda hoy en día que ya rechazan la misma existencia de Israel porque la consideran opuesta a su ideología de izquierda que se opone al nacionalismo sionista menos mal los hay la verdad creo que tener ese pluralismo a nosotros nos beneficia no nos hace ningún daño Edgar y luego Aarón Shapiro listo buenas noches profe Pekel mi pregunta es su merceda contando sobre la lucha antiestalinista y anticomunista cuando las cosas empezaron a poner feas en la Unión Soviética y mencionaba un grupo no alcancé a entender porque así me gustaría leer un poquito más sobre ese grupo el grupo Zinqui Watch o algo así si en la conferencia del Zinqui que se dio hacia 1980 y algo fue una reunión de los de los estados europeos donde la Unión Soviética participó y la Unión Soviética asumió ciertos compromisos de respetar los derechos humanos los derechos de culto entonces el Zinqui Watch es un grupo de soviéticos que se pusieron como objetivo revisar que la Unión Soviética si cumpla con lo que se había comprometido que obviamente no cumplió la mitad de los miembros del Zinqui Watch eran judíos gracias profe Aarón Aarón Shapiro quería hacer una pregunta se desconectó yo quería hacer una votación con respecto a que somos muy liberales y no sé que en el ser de pesa exactamente dice no tendrás ningún incircunciso acompañándonos el ser de pesa o sea que tampoco es de que le estemos dando la bienvenida a todo el mundo y que no hagamos ciertas discriminaciones en el periodo de Esdras y Nehemias la discriminación fue bestial ¿sí? y gracias a esa discriminación hoy en día seguimos muy en dogamos hasta cierto punto en muchas de nuestras actitudes ¿no? estamos muy cerrados gracias a ese ese movimiento de Esdras y Nehemias solo quería decir eso ahora en cuanto a los movimientos progresistas en Estados Unidos curiosamente la mayoría acaba con un antisemitismo violento el movimiento negro en Estados Unidos hoy en día es esencialmente antisemita a mí me me duele porque yo no soy discriminador ni nada pero uno ve un Jesse ya no me acuerdo eso y todas esas señores de color que se han vuelto completamente antisemitas que nosotros somos que gracias a los judíos había la esclavitud en Estados Unidos cosas que no es verdad ¿no? y nos acusan a veces de cosas que no son ciertas el Ku Klux Klan lo fundaron los demócratas ni siquiera fueron los de la derecha como los conocemos hoy ¿no? no yo solo quería hacer esas anotaciones yo no estoy diciendo que ser progresistas implique abandonar esta identidad yo no estoy creando un diálogo no no pero hagámoslo estamos aquí para dialogar que importa no estoy haciendo acusaciones solamente estoy aseverando el antisemitismo que hay entre los movimientos negros y el antisemitismo que hay en la mayoría de los movimientos progresistas hoy en día otra pregunta que hacían acá que me imagino Marcos se responde con con Azkala es porque en estos casos perdón Harry aquí estaban preguntando por el chat ¿por qué mayor presencia de Ashkenazim que se Faradim entre quienes se vinculan a estos movimientos progresistas? si esa pregunta es muy pertinente y es completamente cierto y válido y así es que es la distinta historia de los judíos en Europa especialmente Europa Oriental que es de donde surgen los movimientos progresistas y el progresismo judío posteriormente serían los mismos judíos de Europa que emigran a Estados Unidos los que estarían presentes ahí los judíos de Faradim tiene una historia muy diferente y en muchos casos en muchos temas allá no hubo la 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 eso aplica únicamente a las Ashkenazim eso no aplica a las se Faradim esa esa dolencia por ese sufrimiento que tuvieron los judíos en Europa Oriental no lo tuvieron los judíos se Faradis en ninguna parte realmente ni siquiera en España y y por eso y la Escalá es un movimiento esencialmente ashkenazí, como es el sionismo también. Y eso tiene que ver con la historia de los judíos en Europa Oriental, principalmente en Alemania y en Europa Oriental, muy distinta a la historia de los judíos de faraís, que cuando salen de España fueron al Imperio Otomano, que era realmente un paraíso de libertades, un paraíso de prosperidad. Los judíos se hicieron muy prósperos en el Imperio Otomano, se hicieron muy prósperos también los países árabes, en Marruecos, en Tunisia. Una historia muy distinta a los judíos en los guetos, a los judíos que sufrieron las cruzadas, a los judíos que después sufrieron las persecuciones, los pogroms. El holocausto no voy a decir porque hubo un hombre importante de ese faraís que sufrieron el holocausto también, pero sí las persecuciones de los pogroms y de Fiedler on the roof, todo eso hace alusión al judíos que nazi. Por eso es en ese entorno, en la zona de residencia, donde surgen los judíos progresistas, que después se emigrarían a distintos lugares y llevarían esa filosofía del judío progresista a Sudáfrica, por ejemplo, a Estados Unidos, a Canadá y a América Latina también. ¿Otras preguntas o comentarios? Tengo una pregunta. Arby, perdón, sí, usted. No voy a cuestionar la afirmación de Aarón de que no la conozco, que entre la gente de color hay mucho antisemitismo, pero sí puedo afirmar con 20.000 ejemplos que entre la gente, entre los extremistas blancos hay mucho antisemitismo. Le puedo mandar, si quiere, 150 referencias sobre ese antisemitismo. Entonces quería saber qué piensa de eso. Yo tengo un comentario. Ángela, por favor. Yo creo que el antisemitismo no es exclusivo de la derecha ni de la izquierda. Yo creo que el antisemitismo ha estado progresando dentro de la izquierda y se ha estado asentando en los movimientos de izquierda. También dentro de esos movimientos progresistas, que muchos son liderados por judíos, y lo vemos muchísimo en la generación de los chicos de 20, los chicos universitarios, el progresista judío y el progresista en general, tiende a ser muy anti-Israel. Entonces hay como una línea blurry entre anti-Israel y anti-antisemita, y al final, al final de cuentas, terminan siendo antisemitas porque definitivamente están atacando a Israel por cualquiera que sea la razón y muchas veces sin conocimiento absoluto de lo que están hablando, pero terminan asociando a la comunidad judía y culpando a la comunidad judía en general. Y esta generación es muy joven y muchas de ellas son chicos judíos. Pregunta aquí Álvaro Ramírez Bonilla. En Colombia, ¿cuál ha sido la participación, por ejemplo, en movimientos revolucionarios estilo M19? Ha sido bastante poca, pero ha habido casos. Ha habido casos de judíos en la guerrilla, casos, no voy a mencionar los nombres, pero sí ha habido casos en la guerrilla del ELN, también en el M19, pero son casos aislados. Nosotros somos una comunidad relativamente nueva en Colombia, primera generación, segunda generación. Los judíos se tardan dos, tres, cuatro generaciones realmente en estar completamente integrados y sentirse mucho más... con mucha más confianza de participar en ese tipo de cosas. Con el TAUSA de Argentina, que es una comunidad 100 años más antigua que la nuestra, ahí sí los judíos estuvieron muy activos en los movimientos de izquierda. ¿Otras preguntas o comentarios? Yo, a Harry, quizá para responder en nombre de Aarón, lo que diría es que si bien entiendo lo que quiere decir con el antisemitismo de parte de extremistas blancos, el tema del NAACP o Black Lives Matter se refiere a que se trata de una minoría oprimida que fue muy apoyada desde el inicio de su causa por judíos, ¿no? Entonces es el concepto de traición entre minorías. Creo que a eso hacía referencia. No sé si hay otras preguntas, comentarios. Estoy acá leyendo en Facebook. Buenas noches. Giovanni, por favor. Hola, Jack. ¿Cómo está usted? Yo quisiera decir acerca de los progresistas. Por ejemplo, en Colombia, el movimiento progresista y los movimientos de izquierda son abiertamente antisemitas, anti-israelí, anti-judíos. Eso no es un secreto para nadie. Y después de todo, lo que pasó cuando el pasado presidente dejó la presidencia y declaró a Palestina como un estado, entonces la situación cada vez es peor. O sea, hay un movimiento que no solamente es en otras latitudes, pero que aquí también se siente. Y solamente por, por ejemplo, a mí me ha pasado que solamente por el hecho de salir a la calle con la equipada me insultan, pero yo, bueno, yo no me lo voy a quitar porque yo en esto estoy y no me interesa eso. Pero los movimientos de izquierda del país, no sé si eso, de pronto el señor conferencista de hoy me puede aclarar eso, si eso es de ahora o si todo el tiempo ha sido así, porque todo el tiempo se ha odiado a los judíos, pero los movimientos progresistas ahora es que están manifestando más su odio contra el pueblo de Israel, su odio contra el Estado de Israel. Y lo más triste, ya haciendo un paréntesis ahí, es que en movimientos, por ejemplo, jazídicos, yo estaba en un grupo dirigido por un rabino de Scranton, en New Jersey, y de ese grupo yo fui sacado o expulsado, no sé, porque nunca me dijeron nada, sino que me echaron porque yo soy sionista. Entonces, entre nosotros mismos se ataca, que es una cuestión bastante triste. Pero lo que quería decir, y muchas gracias por la invitación y permitirnos estar en esta conferencia tan provechosa. Gracias. Gracias, Giovanni. Pregunta chévere desde Argentina, Maggie Haller. ¿Cuál es el desgaste para la diplomacia pública para Israel con las distintas influencias progresistas? Diplomacia pública, eso es lo que hacemos. Yo respeto mucho la palabra antisemitismo. Me voy a encargar de no ser yo el que la desgaste acusando de antisemitismo a todo. Reconocer a Palestina no es antisemitismo. Reconocer el derecho del pueblo palestino no es antisemitismo. Reconocer el derecho de los palestinos a su Estado no es antisemitismo. Acusar a Israel de ciertas cosas no es antisemitismo. Acusar a todo de antisemitismo, terminamos desgastando la palabra y cuando la desgastemos, ya no nos va a servir utilizarla cuando de verdad la necesitemos. Y decir que la izquierda es antisemita, eso tampoco es verdad. Eso no es cierto. Que existen personas antisemitas en la izquierda, sí, los hay, claro que sí. Que hay líneas rojas, sí, las hay, claro que sí. No reconocer el derecho de Israel a su Estado, eso es antisemitismo. Pero la pregunta de Maggi, que creo que estoy con ella hace poco. Sí, nosotros en la diplomacia pública, ¿por qué considero yo mucho más peligroso el antisemitismo de izquierda que el de derecha? El de derecha es conocido, no se oculta en nada políticamente correcto, incluso usan la violencia, el antisemitismo de izquierda es más soterrado, se enmasca más en la sociedad, se mimetiza en lo políticamente correcto, y por eso buena parte de la labor que hacemos nosotros es denunciar cuando nosotros consideramos que hay antisemitismo en los movimientos de izquierda. Como digo, ¿qué es antisemitismo? Antisemitismo es acusar a Israel de ser como los nazis, eso es antisemitismo. No reconocer el derecho de Israel a su Estado, eso es antisemitismo. Pero lo demás, como les digo, hay muchas cosas que no lo son. Y si lo que no es, lo usamos mal, desgastamos una palabra. Y cuando la necesitemos, no la vamos a tener. Gracias, Jack. Brillante respuesta. Muchas gracias, Marcos. No sé si queda algún comentario entre el pintero, o con esto cerramos la palabra de hoy. Discúlpeme, muchas gracias, Marco, por el concepto y la aclaración. Me sirve muchísimo. Muy amable. Muchas gracias. A usted con la pregunta. El único comentario que yo tengo es felicitar a Marcos. Qué maravilla conferencia. ¿No? Definitivamente, Marco. Gracias. Soy fan completo tuyo. Si está Marcos, estoy yo. ¿Se puede pedir una continuación? Sí. Puedo quedarme aquí sentado toda la noche oyéndolo. Ida. Yo quería apoyar un poco lo que está diciendo, Regina. Que no solamente la presentación y todo, sino la claridad con la que Marcos ha explicado todo con tanto detalle. Con la convicción que lo hace, además, que para mí eso es muy importante. que no es porque lo leyó en dos libros, sino con una convicción que realmente convence a los demás también. Realmente, Marcos, te felicito. Y, Jackie, también, por supuesto. Excelente, excelente exposición. Bueno, como ya no se nos acostumbrado, de verdad que sí. Gracias, Ida. No, gracias a ustedes. Bueno, a todos, muchísimas gracias. Gracias, Jackie, por este programa tan del estar instructivo, tan querido y todo. Gracias por acompañarnos todos los lunes, Regina. Muy querida. Maravillosa. Maravillosa charla. A quienes nos acompañan desde Israel, Brasil, Estados Unidos, Chile, Panamá. Muchas, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Vamos a tener una magnífica presentación desde la Argentina con el juez de la República Argentina, el doctor Franco Fiumara, quien nos va a explicar por qué sí es factible juzgar al régimen islámico de Irán por sus atentados terroristas. Feliz noche a todos y nos vemos el próximo lunes. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias a Marcos. Muchas gracias. Gracias a todos. A Aron, feliz noche. Mil gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, bendiciones. Gracias, Jackie. Gracias, Jackie. A Irán, gracias por acompañarnos. Gracias a Marcos. Gracias por invitación, doctor. Muchas gracias. Súper interesante.